Mueveme ese culo como tu lo haces Mueveme esa chapa, chapa, chapa Mueveme ese culo como tu lo haces Mueveme esa chapa, chapa, chapa Mueveme ese culo como tu lo haces Mueveme ese culo como tu lo haces Mueveme esa chapa, chapa, chapa Mueveme esa chapa, chapa, chapa Mami, llego tu big papa Ven, enséñame la tapa Mami, muéveme esa chapa Lu, quiero todo eso con ñapa Mami, venga, script this pa' mi El palo tiene stress pa' mi Eh, vien, chupa mi dick pa' mi Y el seis, mami, vien pa' mi chest Mami, vien pa' mi, chapi, chapi, bocura Chavi, chapi, vien pa' mi, chapi, chapi, bocura Chavi, chabi, vien pa' mi, chapi, chapi, bocura Chavi, chavi, vien pa' mi, chapi, chapi, bocura Mami, muéveme esa chapa Nami, mami, mami, maraca Nami, saca mi acca Mami, mamaya saca Mi di saca, bucaca Fohaca, fohaca Boke me placa Barique, caca Savo' da bones Are, were, the young'e Savo' da bones Are, were, the young'e Mueve me sé culo como tú lo haces Mueve me sé chapa 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 Mueve me sé culo como tú lo haces Mueve me sé chapa 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 Mueve me sé culo como tú lo haces Mueve me sé chapa 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 Ik ben aan het zoeken naar die saaf nog steeds Kloppend en galoes, hoezo die bitch niet weet Zeg die bitch ik wil het zien Trek het uit ik wil het zien Je fokt met een vieze nigger hey Maak het nat voor jou je weet Maak het nat voor jou je weet Maar denk aan cash ik zal er wat klappen en gooi je weg Bitch maak mij niet gek want ik bak je stevig hier bij je nek Zet liever je benen maar in m'n nek Want bitch wat ik doe dat vind jij te gek Geloof me ik maak het koud Oh bitch splash it out Geloof me ik maak het koud Oh bitch splash it out Ik ben vervelend hey Ik ben vervelend hey Ik kan me niet schelen Ik ga nog steeds tussen je benen hey Trek al je kleur en night De zoek je lingerie Trek al je kleur en night De zoek je lingerie Hey Mita isé, me tabu te Ik min t'as ik u go ta cruel Kien ta t'ende deem kunez Mi tallece, mi tabute Que me da ese cubo está cruel Quien te atende tiene con eso Guabo poa pero corra nega guabo michi Mis trabos tienen ganas de ir a comer Voy mi lombriche Posná mi te pecho y más con yo que tengo en el city Nadie regular, nega lo de gris On up, big dreams Rock on, big things Ironsides, dream girl Black girl, big girls Ahora mi balbo en Marduká Vas a mí te inspeche y elevar Riva mi cama, papá muá Coccán y la capo un pentá Prrrr, machín guarda hierba Trenda plama, suco, rampo Prrrr, fue Venezuela Machín te abre tus bra Come push y sola, come tu y te atara Mira noche, coita, mira frica Piqui, macha, dulce, sanga, nandat ligui Piqui, nai da trotscars, nandat baby Piqui va gustar, gusta qua Edi hora te surcora Capita compra, me da compra na Sube coque, no va y volgar Pim, pa mi, chapi, chapi, bocorra Chapi, chapi, pin pa mi, chapi, chapi, bocorra Chapi, chapi, sube coque, va, bec, bing, borra Sube coque, va, bec, bing, borra Chapi, chapi, pa mi, dat Gracias.